Música Música Con tu vida en el cielo para el cuento de la vida Pero no me juzga lo que buscaba ¿Para dónde lo buscaba? ¡Canda chiquitita! ¡Canda chiquitita! ¡Canda chiquitita! ¡Come, may Generia no 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 y ah 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 y ah ¡Vamos! 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 ¡Gracias! sí ¡Está en el camino de la mano! ¡Allá de la ciudad! ¡En el bolso! ¡En el bolso! ¡A los bolso! ¡Anda cinco viejos! ¡Al rito de Chidalón! ¡Y se levanta cinco viejos! ¡A la gente del barco mostrado! ¡Eres muchacho! ¡Siento silencio! ¡Vincia! ¡Siento pueblo! ¡Vincia poloncrea, Sortil! ¡El amigo firán, de Punquícola! ¡Está en México camina tirando listas de semillas! ¡A es que aprovechamos! ¡A es que aprovechamos! ¡A la gente del barquillero de Montjuván! ¡Se vamos a ver! ¡Este es lo mismo de Cuchillo! ¡Listos que puede! ¡A la gente del barco! ¡A la gente del barco! ¡A la gente del barco! no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah 2 2 2 2 2 2 2 no no ¡Adiós! 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 ¡Biense más estimado! señoras y señores las cosas las cosas y y y y y y ¡Vamos! ¡Vamos!